Tu cuerpito curvo, gurisito, carpidor, palito salado, doblado sobre el tallón, carpe, niño, carpe, que anda cerca el capataz, la tierra sedienta se agrieta en el mandioca, bajo el sol ardiente litoral. Pumba, que te pumba, que te pumba, que te pumba el asado, pumba, que te pumba, que retumba el corazón. Tan pequeño y triste, niño de la plantación, manitos callosas, raíces del asado, sueña, niño, sueña, cielo y luna de almidón, carpe tu esperanza, que la noche piala un sol, duerme, gurisito, carpidor. Pumba, que te pumba, que te pumba, que te pumba el asado, pumba, que te pumba, que retumba el corazón. Pumba, que te pumba, que te pumba, que te pumba el asado. Pumba, que te pumba, que retumba el corazón.